¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, en esta ocasión se viene por aquí, como estarán viendo en el título, la review del poderoso Yamada Que bueno, bueno, ya saben que pude conseguir células en su evento, más de nicho pude completar el evento de Yamada De Whatsapp, ya saben que, bueno, bueno, siempre se me hizo un poquito extraño su nombre Aunque he de confesarles que el diseño me parece excelente, es un monstruo genial De hecho ni siquiera parece mucho como de Monster Legends Simplemente como que parece un monstruo sacado de otro juego y que lo trajeron aquí a Monster Legends Y por aquí lo tengo, aquí está, lo conseguimos, lo incubamos y lo tenemos con tres espacios de ranuras ¿Cómo se quedan? Que parece ser que últimamente estoy teniendo buena suerte, no lo voy a decir muy alto, no, no, no Pero este también ya me tocó con tres espacios de runas Igursus, me tocó con tres espacios de runas Chork Y también llamada, así que bueno, a la primera Yo estaba pensando en tal vez crearme varios llamadas Para ver si alguno me salía con los tres espacios de runas Pero no hizo falta, porque al primero me salió así Y bueno, pues vamos a hacerle su review, ¿no? Así que, ¡vamos allá! Y bueno, pues por aquí lo tenemos al pequeño llamada Que bueno, está súper adorable, ¿eh? En serio, está genial el diseño en su etapa 1 Miren nada más los ojitos que pone, ¿ya vieron? Es genial, si fuera una ave chica pues me gustaría mucho más Pero bueno, aún así está, me fascina, me fascina su diseño ¿Qué más quieren que les diga? A verlo otra vez, vuelvelo a hacer Es genial Bueno, vamos a subirlo de nivel Ahí está, se le va a quitar un poquito lo adorable Vamos a ver su segunda etapa Que de hecho su segunda etapa y su tercera etapa son prácticamente iguales Casi, casi Así que bueno, pues venga Lo vamos subiendo Aprende curación rápida Que cura a un aliado en un 30% De hecho, este monstruo tiene varias técnicas que curan Y más aparte tiene una Que no sé si se la voy a dejar Porque este lo que produce es doble curación Como lo oyen Es el primer monstruo creo que tiene doble curación Y a la vez estoy viendo como que no es muy útil Porque tiene ataques que curan, ¿no? Así, en un 30% Y pues si le pongo doble curación pues va a curar más, obviamente Pero hasta qué punto es rentable gastar un turno Atacando a los enemigos para ponerte doble curación No lo sé, yo creo que no resulta muy rentable Yo preferiría atacar y curarme instantáneamente Así que vamos a ver Tenemos regeneración lenta Hablando de lentos, ¿no? Le quitamos la espada de plumas Y bueno, venga Lo seguimos subiendo Se fue y no volvió Parece ser que es igual que los demás Es como su elfa, se va y no vuelve Que hace poquito, bueno, pues estábamos en San Valentín Y pues esta ave pues salió por eso Por el evento de San Valentín Que de hecho tal vez sea El novio ave de Shanara Posiblemente, ¿eh? Pero no, no creo A ver, tenemos centrate Exacto Me dice el propio juego Centrate Makoto Ya ponte a hacer la review Provoca bastante daño por fuego A un enemigo Elimina todos los efectos de estado negativos Y añade precisión a todos los aliados Creo que está muy bien Sí, me gusta Se lo voy a dejar Porque precisión Y este Curar los efectos negativos En todos los aliados Siempre viene bien Así que venga Se lo dejamos Pero en serio Se fue y no volvió A ver, le volvemos a dar Ahí está Vamos a ver Qué hace su animación Creo que sí se va Y no vuelve Sí, se va y no vuelve Me encanta Social Point Tus animaciones Son las mejores De todos los juegos Que he visto A ver Medevac Se aplica evasión a sí mismo Y cura a todos los aliados En un 30% Creo que esta habilidad Está genial Mejor que curación rápida Se lo quitamos Ahí está Perfecto Solamente consume 18 de energía Bueno, bueno Está muy bien Más aparte que es evasión O sea que ya saben Que evita Tanto ataques enemigos Como también efectos enemigos Así que Les va a aguantar ahí Llamada un tiempo ¿No? Este pro Iba a decir una tontería Procuren no pasarse Con la llamada Porque ya saben Que sale muy caro Eh, sinceramente Estar pagando ahí Las llamadas Provoca bastante daño Por fuego Un enemigo cura A todos los aliados En un 30% Esta es la que yo les digo Eh Sí, sí Esta me gusta Y posiblemente Se la deje En vez de la otra A ver Vamos a ver Qué más tenemos Por aquí Qué más sale Calor curativo Provoca bastante daño De fuego Un enemigo Aplica regeneración A todos los aliados Pues ni tan mal Creo que esta se la vamos a dejar Sí o sí Y creo que ya serían Todas las técnicas De hecho A ver Ahí está Creo que serían Todas las técnicas A excepción De una que se llama Este Truth De Owl Confía en el búho ¿No? A ver Vamos a verlo A ver si sale Que es la que les digo Que provoca En primera Potenciador de daño Aquí está Y curación doble Provoca muchísimo daño Por fuego Un enemigo Bueno muchísimo Dice muchísimo Cuando no es tanto Pero ustedes Qué preferían Curar y golpear O confía en el búho Porque ya tenemos Esta que nos cura De un 30% Tenemos esta Que nos quita Efectos negativos Tenemos esta Que nos da Regeneración Y pues esta Nos da curación doble Y potenciador de daño Bueno creo que Si viene bien De todas maneras Si no todavía Tengo otra oportunidad Para cambiarle las habilidades De aquí a que lo subo A nivel 110 Pero bueno A ver Creo que ya son Todas las habilidades Que le quería dejar Así que vamos Del tirón A subirlo a nivel 100 Ahí está Venga Lo subimos Ahí poco a poquito Y pues me pone muy mal Ah también está Esta técnica Volando libre Se aplica evasión A sí mismo Y aplica regeneración A todos los aliados Esto es como para hacerlo Más de soporte O sea dejándole Dos técnicas de evasión Que no hacen nada O sea que hacen evasión Nada más Esta por ejemplo Cura en un 30% No hace daño Simplemente se da evasión Como que siento Que pierde mucho Este monstruo Aunque quien sabe Posiblemente sea El nuevo meta Ponerle dos de evasión Y que cure Y que regenere A los aliados Este más parte Que son tres turnos De espera Aunque no puedes utilizar Evasión primero Y después otra vez evasión Bueno bueno No se lo voy a dejar Venga Ya después se lo pondremos Si hace falta Si veo que si Me serviría tener otro ataque Con evasión A ver por lo mientras Así lo vamos a dejar Nivel 60 Que poco a poquito Me estoy quedando Sin comida Gente porque Casi cada semana Más de hecho Cada semana En el evento De comida De alimentar monstruos Pues me quiero llevar Las 25 gemas Y más o menos Se gasta uno Entre 15 y 20 millones De comida Para llevarse Las 25 gemas Así que Bueno Ahí es donde Me estoy desfalcando Simplemente Gastando comida A lo tonto Porque muchas veces No tengo Monstruos que alimentar Y alimento Pandakens Y los vendo Que de hecho Deberían de darte Muchísimo oro O muchísimas cosas O gemas Por lo menos Si vendes Un monstruo A nivel máximo Así por lo menos Sentiría Este gusto De alimentar Al Pandaken Que siempre Eso me parece Muy gracioso Este Esa frase Pero bueno Estaría ganando Unas 3 gemitas O algo así A ver Ahí está 95 Y nivel 100 Tenemos al poderoso Llamada Que como le voy a poner De nombre Este Ya me estuvieron diciendo Varios nombres Para mi llamada Pero de todas maneras Déjenme aquí abajo Este Más nombres Para él Pero De hecho Yo creo que Tengo el nombre Perfecto Para él Si, si, si A menos de que Ustedes me dejen Uno más chulo Aún Pero bueno A ver Lo estoy buscando A ver si Si sé Cómo se escribe Si Justamente Así se escribe Como lo estaba pensando Y a ver Si le suena A ver Venga Por favor Le quitamos Olla Y le ponemos Ahí está Perfecto Listo Le suena Este nombre Es el Búho De Harry Potter Por si no lo sabían Y bueno Pues ahí está Creo que le queda Muy bien Hedwig Así que Ahí está Más aparte Vamos a ver Las reliquias De De este Llamada Bueno Los slots De reliquias Están bastante Geniales Porque puedes Puedes ponerle Una poción De varios Tipos de Pociones Que tiene Pociones Regenerativas Pociones Este De cuando Muere Puede curar A todos Los aliados Y cosas Así le vienen Bien Pero bueno Ya si son Más hardcore Se le pueden Poner aquí Una poción De Uriel Y que Este Llamada Les viva Casi Casi Infinitamente Bueno No La verdad Es que Se los van A terminar Matando Pero Les va A aguantar Un poquito Más Y más Aparte Le pueden Poner Una trampa Pestilente Una trampa Ralentizadora Creo que Los slots Que tiene Llamada Le vienen Perfectos Sinceramente Y vamos A ver Que más Tenemos Por aquí Las habilidades Pues ya se las Fui diciendo Ahorita Que lo fui Subiendo De nivel Calor Curativo Que provoca Bastante Daño Por fuego A todos Los enemigos Y aplica Digo A un enemigo Y aplica Regeneración A todos Los aliados También Tenemos Centrate Que provoca Bastante Daño Por fuego A un enemigo Elimina Todos los efectos De estado Negativos Y añade Precisión A todos Los aliados Todos sus ataques Todos sus ataques Con los que baja Vida Son de fuego Eso no me gusta Tampoco Pero bueno Este pues Igual Ataca A un enemigo Y aplica Curación Doble Y también Potenciador De daño A todos Los aliados Y tenemos Medevac Que es su técnica Para evadir Se aplica evasión A sí mismo Y cura A todos Los aliados En un 30% Creo que no Están nada mal Sus técnicas Pero bueno Este es Básicamente Un Atacante De soporte Más o menos Y su Especial Que se llama Pantalla De humo Yo esperaba Que con su Especial De pantalla De humo Pusiera Ceguera Ceguera Total O algo así Pero no Simplemente Hace muchísimo Daño por fuego A todos los enemigos Que ni tan mal Y bueno Las recomendaciones De runas Para el poderoso Llamada Pues yo creo Que serían De De atacante Si tal cual Una de fuerza Y dos de velocidad Individual O una de fuerza Y dos de velocidad Grupal Aunque también Les puede venir bien No sé Yo creo que Inclusive Les podría venir Un llamada Semáforo Si si Un llamada Semáforo Si tienen Reliquia De esta De poción Para curarse Si tienen Reliquia De poción De Uriel O algo así Creo que Les puede servir Muy bien Tenerlo De semáforo Porque de hecho Yo tengo Así A mi general Alsis Que le puse La La pócima De Uriel Y va bien Si si Va muy bien También También Su rasgo Le viene Perfecto Ya que Tiene Rasgo Endurecido Aunque Bueno Estaría Mejor Si tuviera Rasgo Duro Como la General Shanara Ya que Su búho Su búho De batalla Este Sus ingresos 244 por minuto Lo pueden poner De minero También Si quieren Y miren Nada más Lo que dice Por aquí Llamada Es a quien Acude Crisandre Cuando el equipo De magos De la batalla Necesita refuerzos Crisandre Amigo mío Yo había leído Shanara Bueno Llevo rato Diciéndoles Que Shanara Que Shanara Y que Shanara Y no Es Crisandre Es su arma secreta Se acerca planeando Al campo de batalla Evitando los ataques Enemigos Y curando a los aliados Como si se produjera Un milagro Madre mía Crisandre Y llamada Forever En serio Ahí hay amor Del bueno Y bueno Pues creo que eso sería Todo por parte De la review De llamada Vamos a probarlo En pepe A ver que tan bueno es Y vamos a ponerle Unas cuantas runas Ahí todas guapas De nivel 3 Porque tampoco se merece Aquí las grandes runas Simplemente vamos a probarlo Y como les digo Yo lo probaría Así Con runas Las más altas Que puedan Si lo piensan Ocupar a su llamada Yo simplemente Le pongo estas runas Porque mucha gente Luego me pregunta Makoto ¿Por qué no les pones Runas más altas A tus monstruos? En primera Porque no quiero gastar Porque miren Apenita si tengo runas Cuesta bastante Subirlas de nivel Como para estar Desperdiciando Las runas de nivel 4 Que después las voy subiendo A nivel 5 Y después a nivel 6 Así que Bueno Nivel 6 7 8 Y hasta ahí 9 Hasta ahí me quedo Porque subirlas de nivel 10 Ya es otro nivel Ya es Súper complicado De hecho Ya subirlas a nivel 9 Ya también se me está Haciendo casi imposible Subirlas a nivel 8 Todavía me suben De vez en cuando Pero bueno Vamos a ponerle por aquí Runitas guapas A ver Ya le puse Ya le puse la de fuerza Vamos a ponerle La de velocidad grupal Aquí está Y yo lo dejaría así Pero también Puede servir muy bien Con 3 Este De semáforo Una de fuerza Una de vida Y una de velocidad individual Así que bueno Vamos al P.E.P Y bueno gente Ya estamos por aquí En el P.E.P Con mis poderosas reinas Mi reina rosa Mi reina blanca Y también Hedwig Que bueno Me encanta como se ve este equipo Mírenlo Está genial Todos los diseños De estos 3 monstruos Me encanta Si, si, si Me encantan Las alas de llamadas Están geniales De Hedwig Así que bueno Aunque el este Aro de fuego Que está ahí como Manipulando con el ala O con la mano O con lo que sea Este Como que no me gusta Como que no está muy bien Hecha la animación Pero de todas maneras Está genial Si, si Venga vamos a probarlo así Para que pueda atacar Llamada obviamente Y vamos a probarlo Contra Fernando Contra Jules O contra Ivi Venga vamos contra Fernando Que tiene aquí su equipo De monstruos de carrera Presumiendolos A todos A todos Diciéndoles Miren pobres Yo si conseguí Todos los monstruos de carrera Y pues Ahí los pone En Pepe Venga Fernando Te vamos a sacar Un poquito ahí Una sonrisota Fernando Te vamos a sacar Una sonrisota Y venga Vamos a repartir Amor con llamada Vamos a repartir Leches Sinceramente O golpes Como se diga Como se diga Venga Fuerzas del más allá Ahí está Y ahora llamada Va a atacar De hecho ¿Por qué va a atacar? Ah porque está potenciado Es cierto Ahorita convendría Mucho más de dicho Si lo consiguieron A llamada Y si lo consiguieron Este a nivel 105 110 Creo que les conviene Muy bien ahorita Utilizarlo Porque está potenciado Obviamente Así que Va a reventar Aunque no es muy buen Atacante Que digamos Les va a servir Muchísimo Y vamos a meterle Por aquí El que da Doble curación Primero Me da así Como que curiosidad Atacamos Un poquito Por ahí Al poderoso Chor Que ni se inmuta Porque no le hicimos Nada No le hicimos Ni cosquillas Y bueno Tiene otra oportunidad Llamada Pero La reina rosa Le va a ayudar Un poquito Así que Ahí está Poseemos A todos los enemigos Y noqueamos También a Scrap Warrior Y ahora venga De nuevo Tienes otra oportunidad Llamada Vamos a ver Que puedes hacer Calor curativo Céntrate mejor ¿Verdad? Si, si Venga Céntrate Ahí está Perfecto Porque estoy viendo Que sin precisión Como que te falta Así que Vamos a cargar Por aquí La calaverita sexy No hace falta Que te muevas Ni siquiera un poquito Por aquí Que hará el buen Kriotan Olimpo Eso no me gusta Eh Kriotan Se puso ahí Un escudote Y bueno Va a costar Un rato Más Matarlo Aquí Scrap Warrior Pues no puede Hacer nada Y por aquí Bueno Vamos a Vamos a meterle Más efectos A Kriotan Ahí está Otra posesión Y también Pues Ceguera Y ya Ahí está Le metemos Apuesta Y listo Ya casi se viene Abajo este equipo Y venga Tenemos por aquí Calor curativo Que da regeneración Esto que da evasión Regeneración Centra Te da esto Uy Por un momento Creí que no le había dejado La técnica Que curaba un 30% Pero estoy viendo Que es esta La que da evasión Y cura 30% Así que la probamos Ahí está Perfecto Más aparte Que tenía doble curación Todos tienen doble curación De hecho Y pues Poco más Poco más Que comentarles De hecho No me han bajado Nada para poderlo probar Quería probar La doble curación Pero es que Con este equipo No me pueden ni tocar No pueden ni tocar A mis reinas Y bueno Mira nada más Cómo se puso Él solito Se intentó Mega congelar Pero se puso Ahí tres turnos Antes de morir Cuenta atrás Mortal Y por aquí Pues No sé Luz drenante Todavía nos damos Regeneración Ahí está Y con mi reina roja No lo cargamos No Con que sea llamada Llamada por favor Haz tu trabajo Venga calor curativo Que de hecho Sería la última técnica Por probar Ahí está Pega bastante fuerte Y nos damos Otra vez Regeneración Ahí está Perfecto A ver si En el siguiente combate Logramos que Que me quiten vida A ver Vamos a ver Para poder probar La doble curación A ver Se viene Tres células Del buen Vortux Justo lo que quería Para navidad O para mi cumpleaños A ver Contrabal A ver Mojojojo Madre mía Tenemos aquí a Mojojojo Si saben quién es Mojojojo ¿No? Bueno, bueno Pues aquí lo tenemos A este compañero Y vamos a ver Si nos puede hacer algo A ver Tenemos lag Me comentan Ahí está Perfecto Entramos en la pelea Contra Mojojojo Madre mía No serán No serán mis chicas Superpoderosas ¿Verdad? Y llamada Bueno Son las chicas Superpoderosas De Makoto Y llamada A ver Ahí está Me meto una trampa Pestilente Y pues poco más Poco más que pueda hacer Porque se viene La calaverita sexy Le damos turno Le damos turno A llamada Para probarlo Porque si no Le daría turno A Shiron Del tirón Pero bueno Se viene Llamada Por favor Encárgate de Chork Sí, claro ¿Verdad? Confía en el búho Le quitamos un montón Nos damos ahí La doble curación Y a ver ¿Qué más podemos hacer? Es que si ataco Con mi reina rosa Ellos no me van a hacer nada A ver, venga A ver, por aquí Le metimos posesión Y de todo Bueno, bueno Me está yendo Un poquito lagueado esto A ver Undertaker Cuéntanos También se potencia Se da precisión Se quita los efectos negativos Y llamada Tiene que venir aquí A salvar a mis reinas No, bueno En realidad No las han ni tocado A ver Vamos a darnos De vuelta evasión A ver si nos hacen algo Venga Vamos a meterle La luz interior a todos No, no hace falta Cargamos A ver Aquí se pone Una armadura Espiritual Más aparte Que tiene otra armadura Y bueno Pues de poco Le sirvió Porque simplemente Con la combustión Se le quitaron Ambas armaduras A ver Está poseído Bueno, bueno, bueno Les hizo ahí Todo el lío A sus compañeros Les puso ahí Mega congelación Y ya No les puso Cuenta atrás mortal Bueno Ni idea Así que Venga La luz que corrompe Se lo metemos A Kriotan Ahí está Ahí está Fua Más aparte Que le bajamos Bastante Y ahora con Chork A ver ¿Qué puede hacer Chork? Compañero Cuéntame Bueno Parece ser Que no dejo A nadie Atacar Por aquí A ver Voy a cargar Hasta que alguien Me ataque Porque también Quería probarlo De la doble curación Pero estoy viendo Que se me va a ir La doble curación En lo que estas cosas No atacan Y no me está gustando Que se me esté Trabando tanto el juego Madre mía Willy Así que bueno Creo que esto De que se me esté Trabando el juego Es simplemente Porque No sé No tengo un buen Internet ahorita Y me está Costando aquí En el PEP Así que Yo creo que Ya los voy a ir Terminando A los oponentes Porque De todas maneras No me van a atacar Todavía les queda Un turno Y ya los podría Haber matado Desde aquí Así que bueno A ver Cargamos Venga Venga Les damos chance Lo más que podamos Aunque ya no voy A tener la doble curación Ah pues Nos la volvemos A poner ¿Verdad? Para eso estamos Venga Ahí está Y venga Chork Por favor Bájanos un poquito Ah amigo mío Ya nos habían bajado Vida Bueno Ese Chork No será el más Inteligente A ver Ya nos bajaron Un poquito De vida Ni siquiera Me había dado cuenta Así que Venga Vamos a utilizar Pues Implosión de rubí Aquí en el buen Undertaker Venga Undertaker Adiós Compañero Ahí está Ahora Chork Le mete ahí Un guantazote A mi pobrecita Reina Blanca Pero No te preocupes Que para eso Está aquí Llamada Si 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 Porque Nos vamos a dar Por aquí Regeneración Bueno Primero esto Para quitarnos Los efectos Negativos Y la calaverita Sexy misma Nos puede dar Regeneración Por si no lo sabían Así que Ahí está Y damos por aquí Luz drenante A ver si tenemos Doble curación Pues si Gente Vieron como se curó Aún más De lo que debería Bueno Bueno Apenita Si se notó Pero Ahí si le ponen Pausa Se ve claramente Que se está curando Más de lo que debería Así que si tiene Doble curación Y bueno Pues creo que Eso sería todo Simplemente Quería probar Eso por aquí En los PEP Y pues creo que Ahorita está Bastante chetado Este llamada Creo que se pueden Hacer combos Con él Pero tampoco Creo que sea Un super monstruo Que vaya a cambiar El meta O que todos Lo vayan a subir Al 130 Este Y que todos Lo empiecen a utilizar En PEP Creo que no Pero de todas maneras Está chulo Más aparte Que nos salió Muy barato O sea Por ejemplo A mí me salió En 70 gemas En ambas cuentas O sea 70 gemas En una cuenta 70 gemas En otra Para llevarme Llamada Completito El evento Al 110 Así que yo creo Por ese precio Un monstruo A nivel 110 Creo que si vale La pena Que lo ocupen Así que bueno Gente si les gustó El video Si les gustó La review Pueden dejar Su suculento Like Comentar O compartir La verdad Se los agradezco Bastante Y bueno Sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente Chao Chau Chau